Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona puede perder el liderato hoy mismo si el Real Madrid gana contra la Real Sociedad. Ya no dependemos de nosotros mismos y está claro que nuestro Barça no pasa por su mejor momento. Pero no todos son malas noticias en Can Barça. Atención a esta noticia bomba de última hora. Fuentes cercanas al club aseguran que Bartomeu va a viajar a partir de la semana que viene para fichar a Lautaro Martínez. La operación va a ser la siguiente. Junior Firpo más aproximadamente unos 70 millones de euros. Y el crack argentino va a firmar por cinco temporadas con el Barça. Me parece una operación necesaria porque el Barça necesita sangre nueva. Necesita una renovación de la A hasta la Z. y la delantera viendo el otro día a Luis Suárez jugar pues la verdad es que ya es hora de que el Barça tenga un 9 de garantías para suplir al crack uruguayo. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.